¿Qué te pasa? Que te veo muy tenso Fíjate si te quieres soldar El remedio que tengo está intenso Va a doler pero te va a gustar la calentura Ven agárrate de mi cintura Un poquito de fiebre así suda Que esta noche hacemos otra vez suda, suda, suda Tu cuate te cura, tu cuate te cura Tu cuate te cura Tu cuate te cura, tu cuate te cura Tu cuate te cura, tu cuate te cura Tu cuate te cura Tu cuate te cura, tu cuate te cura Tu cuate te cura Me dice húlala que voy a comerte baby húlala que esta muy fuerte Tu cuate te cura, tu cuate te cura, tu cuate te cura Me dice húlala que voy a comerte baby húlala que esta muy fuerte Tu cuate te cura, tu cuate te cura, tu cuate te cura Toma luz con demonios porque lo prendemos Nunca hago si la VIP ya nos conocemos Me invito una gota pa' verte parece veneno Digo no peace, yo solo fumo high cheese y caramelo Tengo un combo de gatas que se prende en fuego y no es parado Un piqui ni la lama dice no se dispara No chao muy cerca tenemos hasta la para Digo ma feche, shit shut up Le di pa' que fume de lo mío y si es que tu cintao Los ojos rojos con el fantajo apacado Le di un beso y lo dije espantado Creíte que me va a confiar Me dice húlala que voy a comerte baby húlala que esta muy fuerte Me dice húlala que voy a comerte baby húlala que esta muy fuerte Te cuate te cura, te cuate te cura, te cuate te cura Me dice húlala que esta muy fuerte Me dice húlala que esta muy fuerte Me dice húlala que esta muy fuerte ¡Curada!